Hola amigos, bienvenidos al canal El Anillo de Luz. Me llamo Mariluz y hoy os voy a enseñar cómo hacer un aceite para el cabello maltratado. Espero que os guste, es muy sencillo. Empezamos. Vamos a utilizar los ingredientes que os vamos a ir diciendo y todos estos aceites son para cabellos secos, sobre todo. Entonces empezamos, mira, 90 gramos de aceite de oliva. El aceite de oliva que utilizo es el de casa, aceite de oliva virgen extra y pesamos 90 gramos. El aceite de oliva protege humecta, es antioxidante, estimula la circulación y lleva nutrientes al cuero cabelludo y a los folículos. 90 gramos de aceite de oliva. Vamos con el aceite de coco. Sabéis que el aceite de coco en el invierno se solidifica y en el verano se vuelve líquido. Ponemos en la báscula acero y pesamos 40 gramos. En mi casa, que hace mucho fresquito, ves, está un poco solidificado. Echamos 40 gramos. ¿Qué nos va a aportar el aceite de coco? Pues nos va a aportar... ¿Quién no lo va a humedectar? Humectar. Nos va a dar brillo, salud y lo va a fortalecer. Seguimos con la manteca de karité. ¿Veis? Yo compro orgánica, desodorizada, bio. Y vamos a utilizar 15 gramos. Tengo las manos limpias. Y 15 gramos. La manteca de karité es ideal para piel seca y además para cabello seco. Y si tienes picor en el cuero cabelludo, pues te la puedes aplicar diluida, claro. Hay que diluirla un poquito y te la puedes aplicar en el cuero cabelludo. Y añadimos el aceite de palma. Bueno, yo lo pongo aquí porque me es más cómodo de extraerlo. Y de aceite de palma vamos a utilizar 20 gramos. Pasamos. Basculita cero. 16. 20 gramos. Si nos pasamos un gramito, tampoco pasa nada. 18. 20 gramos. Aceite de ricino. Virgen. Ponemos la basculada en el acero. 10 gramos. Este aceite es muy untuoso. Muy espeso. Pero también es muy hidratante. Suaviza. Este aceite suaviza, hidrata, fortalece, aporta brillo, vale para puntas abiertas, infecciones también del cuero cabelludo. Continuamos. Aceite de aguacate. Vamos a poner 10 gramos. ¿De dónde has comprado el aceite de aguacate? Del Mercadona. Es muy bueno. Y además no lo podemos tomar. Lo podemos añadir a las ensaladas. Incluso cocinar con él si queremos. 10 gramos. Ahora vamos a poner el aceite de avellana. Ponemos la bascula cero. Este aceite de avellana lo compro en jabonario. Casi todos los aceites los compro en jabonario. Me dan muy buen servicio y me gustan mucho. Cómo trabajan y cómo son los aceites. De avellana vamos a echar 15 gramos. Bien. Vamos a utilizar la cuchara. Este aceite es buenísimo para la dermatitis seborreica. Y además nutre muchísimo el cabello. Y el aceite de yoyoga. Para mí una estrella. ¿Por qué? Porque vale para pieles secas, pieles grasas, todo tipo de piel. Además nutre, aporta brillo, volumen, suavidad. Es una joya el aceite de yoyoga. De este vamos a poner otros 10 gramos. Vamos a poner el aceite de argan, otra joya. ¿Veis? Bio. Con certificado de cocer. Y de este vamos a echar otros 10 gramos. ¿Qué nos aporta el aceite de argan? Ya sabéis, pero yo, los aceites que estoy utilizando es simplemente para que el cabello seco, ¿vale? Y maltratado por tintes y por permanentes, pues se nos vuelva muy suave y que esté muy nutrido. El aceite de argan, pues regenera y reestructura. Y además nos protege del sol. Bien. Normalmente yo he hecho unas gotitas de aceite esencial de árbol de té. Ya sabéis, podéis mirar todas las propiedades que tiene el aceite esencial de árbol de té. Muchísimas. Sobre todo para si existen en el cabello algún organismo patógeno. Pero limpia mucho el cabello y además lo protege. Sobre todo el cuero cabelludo. Bueno, entonces voy a echar de 12 a 15 gotas, ¿vale? Y ahora tengo que echar un poquito de vitamina E. ¿Por qué la vitamina E? Porque sabéis que es antioxidante. Y además, es buenísima también para la piel y el cabello. Un poquito, para que no se enrancie. Esto, si os va a durar mucho este aceite, si lo vais a gastar enseguida, tampoco va a ser necesario que lo echéis. Pero si lo vais a mantener en el tiempo, pues es conveniente que le echéis unos chorritos. Bien. Y ahora todo esto hay que ponerlo al baño María. En cuanto se caliente un poquito, pues lo sacamos y ya lo envasamos. Tardará un poquito. Bueno, pues ya lo hemos puesto al baño María, ¿veis? Y ya se ha disuelto todo. Y una vez que está todo disuelto, pues procedemos a envasarlo. En un envase de cristal opaco. Y lo vamos añadiendo. Y ahora os voy a explicar cómo lo vais a utilizar. Bien. Es muy fácil. Primero, os mojáis el pelo, no mojado, sino húmedo. Con un spray lo vais humedeciendo. Y una vez que lo tengáis húmedo, entonces cogéis un poquito de aceite, os lo echáis sobre las manos. Y vais masajeando el pelo. Todo el pelo. Todo. Incluso si tenéis el cuero cabelludo seco, también por el cuero cabelludo. Y entonces cogéis una toalla, la mojáis en agua caliente, ¿vale? Y os la enrolláis en el pelo, ¿vale? Y lo mantenéis ahí todo el tiempo que queráis. Pueden ser cuatro horas, pueden ser cinco, pueden ser dos. El tiempo que vosotras lo aguantéis. Y después os laváis el pelo como todos los días, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y si es así, pues dame un apetito. Gracias, adiós, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!